Hemos recibido conjuntamente con toda la conducción policial a Marcela Cardoso, una oficial principal que presta servicios en la Comisaría Quinta, que ayer por la mañana estuvo de franco de servicio, caminando por cercanía de su casa y percibió una niña con similares características a Jacqueline, con un profesionalismo que hay que destacar, tomó los recaudos necesarios y suficientes como para identificarla, ponerla a salvo y gracias a Dios, con el resultado que todos sabemos, se la encontró, gracias al esfuerzo que ha hecho nuestra policía de la provincia del Chaco con todas sus unidades, también yo quiero rescatar y reconocer el trabajo que ha hecho la Guardia Urbana Municipal de Barranquera, que ha estado colaborando en el primer momento, y a la comunidad toda, no solamente de Barranquera, de Vilelas también, que han colaborado.